En otro detalle, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la 45 Zona Militar informa que en el periodo comprendido del 1 al 30 de octubre, personal militar detuvo a 33 personas en flagrancia delictiva, asegurando entre otras cosas cerca de 4 toneladas de marihuana, más de 21 kilos de cocaína, 36 kilos y medio de metanfetamina, armamento, vehículos, 243 mil 500 pesos y 356 mil 746 dólares, más de 3 mil 200 monedas de plata, entre otros aseguramientos en la lucha constante contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. De todos estos decomisos, le he venido informando puntualmente a través de los programas anteriores, este es un resumen que da a conocer los elementos de la 45 Zona Militar. En más temas de la lucha contra el narco, agentes de la patrulla fronteriza arrestaron en el cruce de Yuma a ocho sujetos que transportaban 167 kilos de marihuana cerca del poblado de Gilabén. El valor estimado es de 184 mil dólares. En un segundo aseguramiento, fueron localizados 142 kilos de la hierba, estaba abandonada y tiene un valor de 155 mil dólares aproximadamente cerca de la base de operaciones del sector Yuma, fue donde se encontró este cargamento.